¡Hoy estamos aquí en un nuevo video de Nintendo Nintendo 8! Hoy vamos a jugar al juego del tiburón y vamos a ver, vamos a ponerle a jugar no quiero nada de esto vale, y vamos a ponerle a empezar a ver vale, pues vamos a hacerlo aquí vamos a jugar aquí que creo que es en en el en lo del iglú, ¿no? sí, a donde está a donde está bueno, ahora lo veréis se está cargando, vale llevamos un minuto de vídeo, ¿vale? vamos a saltar what the fuck, una pelota me he subido encima de la pelota vale, hay casas por aquí vale, hay casas por aquí, ¿vale? vale, pasamos a esta parte intentamos vamos a bajar intentando que no nos mate el tiburón ahora subimos corriendo quiero pasar por el aro bueno, da igual nos vamos no, vamos a bajar todo lo que podamos venga nos comemos todo vale nos lo comemos todo lo que podamos por aquí y ahora bajamos nos lo cogemos todo y abrimos un cofre vale y venimos por aquí abajo nos comemos todo esto nos comemos esto aquí hay un barco lo que sea vale vamos a intentar entrar en el barco si se puede creo que no está de fondo de pantalla vale pues vamos a bajar he visto por ahí un tiburón que no me gusta sube vale sigue subiendo creo que me muero si uff no me muero por muy poco ups la foca todo esto vale nos comemos a todos estos minutos todo esto no me ha gustado sí me ha gustado no me ha gustado nos comemos haciendo y vamos a dejar los huevos yo me ha gustado Gracias. Gracias. Para que podamos. Fasión, fesín, vale. Vale. Vamos a bajar. Corriente por aquí, vale. Como todo. Todo por aquí. Y salimos aquí. Aquí no, aquí no, aquí no. Aquí sí. Vale. Vale, nos comemos todo esto. Y pues ahora subimos. Lo que me acaba de pasar, madre mía. Subimos por aquí. Llevamos nueve minutos de vídeo. Madre mía. Vale. Vale. Pues bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like. Suscribíos. Y activar la campanita. Ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.